Bueno, este tema se lo vamos a dedicar otra vez a Mario. Está en nuestro repertorio y lo disfrutamos con ustedes. ¡Lo cantamos todos! ¡Cómo olvidarte! ¿Cómo olvidarme de aquel día? Quedaste en silencio, quedaste sin vida. Un beso te di, no sé si lo sentiste, una lágrima mía quedó en tu mejilla. Hablamos un rato, antes que partieran, dijiste te amo, como si no lo supieran. Pienso y extraño, y me hace mucho daño. ¡Y así se baila! ¡Y así se goza! Fui a la iglesia en busca de un consuelo. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Siento el perfume de la tristeza Que me acompaña hoy con tu ausencia No puedo olvidarte, no voy a olvidarte Te dije al oído y es una promesa Hablamos un rato antes que partieras Dijiste te amo como si no lo supieras Lo pienso y te extraño y me hace mucho daño Y vuelvo corriendo en búsqueda de tu cuento Te busco en mis sueños y te veo sonriendo Despierto confiado y todo ha terminado Despierto confiado y todo ha terminado Para Mario El creador de todo esto Despierta ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Que se escute ¡Muchas gracias! ¡Gracias!